Yo no quiero que te vayas sin saber por qué Yo no quiero que me dejes llorando por ti No me puedo acostumbrar solo y sin ti Hoy pido que estés conmigo hasta el fin Te prometo que siempre, siempre te voy a amar Que sin ti ya no puedo estar Te prometo que nunca, nunca te dejaré Que sin ti yo no viviré Yo no quiero que te vayas sin saber por qué Yo no quiero que me dejes llorando por ti No me puedo acostumbrar solo y sin ti Hoy pido que estés conmigo hasta el fin Te prometo que siempre, siempre te voy a amar Que sin ti ya no puedo estar Te prometo que nunca, nunca te dejaré Que sin ti yo no viviré Te prometo que siempre, siempre te voy a amar Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te canta en tu balcón Yo soy el que te mira en la ventana Yo soy tu fiel amante adorador Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre ven Nunca olvido tus defectos, tu ternura, tu alegría, tu hermosura Que siempre yo llevaré Y si mañana tal vez tú te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo descantaré Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre ven Nunca olvido tus defectos, tu ternura, tu alegría, tu hermosura Que siempre yo llevaré Y si mañana tal vez tú te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo les cantaré Y si mañana tal vez tú te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo les cantaré 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 Te amo Te amo Por eso y por muchas razones Te amo Y soy feliz Solo a tu lado amor Te extraño Por tus besos, caricias y abrazos Te extraño Y soy de ti Y siempre seré de ti No me importa llorar No me importa llorar mil lágrimas por ti Soy así Soy así Soy así No me importa si me desprecias vivir Pensando en ti Solo en ti Pensando en ti Yo vi Yo vi Yo vi Por eso Por eso y por muchas razones Por eso y por muchas razones Te amo Por eso y por muchas razones Y soy feliz Solo a tu lado amo No me importa llorar mil lágrimas por ti Soy así Soy así Soy así No me importa si me desprecias vivir Pensando en ti Pensando en ti Solo en ti Pensando en ti Pensando en ti Yo viví Pensando en ti 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 Amor, quiero decirte que te amo Que cuando duermo yo te sueño Por los dos Amor, quiero que no sufras por mí Quiero que pienses solo en mí porque te amo Eres en mi vida lo que soñé, lo que soñé, eres tú Eres en mi vida lo que yo amé, lo que yo amé, siempre tú Eres en mi vida toda ilusión, toda ilusión eres tú Eres en mi vida el cielo y mar, el cielo y mar Siempre tú Amor, quiero decirte que te amo Que cuando duermo yo te sueño Corazón, amor Quiero que no sufras por mí Quiero que pienses solo en mí porque te amo Eres en mi vida lo que soñé, lo que soñé, eres tú Eres en mi vida lo que yo amé, lo que yo amé, siempre tú Eres en mi vida lo que soñé, lo que soñé, eres tú Eres en mi vida el cielo y mar, el cielo y mar, siempre tú Eres en mi vida lo que soñé, lo que soñé, eres tú Ven, platica conmigo, hoy que soy tu amigo, no pensé mejor Ven Ven Ven, de juegos de niños, nace este cariño, nací en mi el amor Ven, esto es lo que pido, quiero tu cariño, para mí no más Ven Ven, que sueño contigo, es que tú despiertas, mi sueño de amar Amor, cariñito mío, quédate conmigo, se mira no más Amor, cariñito mío, quiero tu destino, no busques de amar Ven, platica conmigo, hoy que soy tu amigo, no pensé mejor Ven Ven Ven, de juegos de niños, nace este cariño, nací en mi el amor Ven Ven Ven, esto es lo que pido, esto es lo que pido, quiero tu cariño, para mí no más Ven, que sueño contigo, es que tú despiertas, mis sueños de amar Ven Amor, cariñito mío, quédate conmigo, se mira no más Amor, cariñito mío, quiero tu destino, no busques de amar Ven 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 Gracias por ver el video. Para olvidarme de ti, tendré quizás que llorar, por muchas cosas pasar, para olvidarme de ti, para olvidarme de ti. Mejor quisiera morir, porque es lo que siento aquí y no me deja vivir, para olvidarme de ti. Que aún vives dentro de mí, debo con fuerza luchar para olvidarme de ti. Pero te voy a olvidar, eso te lo puedo asegurar. Con lágrimas en los ojos, con un dolor en mi alma, pero te voy a olvidar. Para olvidarme de ti. Que aún vives dentro de mí. Debo con fuerza luchar para olvidarme de ti. Pero te voy a olvidar, eso te lo puedo asegurar. Con lágrimas en los ojos, con un dolor en mi alma, pero te voy a olvidar. Con lágrimas en los ojos, con un dolor en mi alma, pero te voy a olvidar. Con lágrimas en los ojos, con un dolor en mi alma, pero te voy a olvidar. dolor que hace daño, mucho daño y tú, como si nada ni te acuerdas de mí, tengo muchas ganas de llorar y tú, como si nada ni te acuerdas de mí, te llevaste lo que yo quería, me dejaste cuando yo sufría, y eso no, no tiene perdón, te llevaste parte de mi corazón, destrozaste parte a parte mi ilusión, y eso no, no tiene perdón. Yo tengo un dolor que hace daño, mucho daño y tú, como si nada ni te acuerdas de mí, tengo muchas ganas de llorar y tú, como si nada ni te acuerdas de mí, te llevaste lo que yo quería, me dejaste cuando yo sufría, y eso no, no tiene perdón, te llevaste parte de mi corazón, destrozaste parte a parte mi ilusión, y eso no, no tiene perdón. ¡Gracias! ¡Gracias! De tus ojos brotaba una lágrima, de la nada brotaba un adiós, de la nada brotaba un abismo, que nos separaría a los dos. Me marchaba dejándote triste, me marchaba sin haber razón, que olvidar sería fácil, te dije, y partí en busca de un nuevo amor. Sucedió, que olvidar no fue tan fácil para mí, no te olvidé, desde entonces yo no he vuelto a ser feliz, hoy sé que no, no es tan fácil olvidar a quien se amó, no es lo mismo olvidar que decir adiós, si aún recuerdas nuestro amor, escúchame, vuelve a mi lado, por favor, perdóname. ¡Gracias! 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 Yo, que todo te lo di, y que siempre te advertí, que no juegues con mi amor. Yo, que te di la vida entera, un gran sol y las estrellas, solo para ti. No, no te quiero ver ya más, destrozaste el corazón y te gusta la libertad. No, destrozaste el corazón y mataste la ilusión, ya no pidas más perdón. Ya no pidas más perdón. Ya no pidas más perdón. Yo, que todo te lo di, y que siempre te advertí, que no juegues con mi amor. Yo, que te di la vida entera, un gran sol y las estrellas, solo para ti. ¡Gracias! No, no te quiero ver ya más, destrozaste el corazón y te gusta la libertad. No, destrozaste el corazón y mataste la ilusión, ya no pidas más perdón. No, no te quiero ver. No, no te quiero ver ya más. No te quiero ver ya más. Más, hoy, copia la electrónica también, bola Niña de quince años que en el amor a tu paso empiezas Tendrás cuidado al caminar, ahora que empiezas a amar Niña no pierdas nunca la suavidad de la ternura La tierra siempre nos da, hay que aprender bien a cosechar Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Ay, niña Niña de quince años que en el amor a tu paso empiezas Tendrás cuidado al caminar, ahora que empiezas a amar Niña no pierdas nunca la suavidad de la ternura La tierra siempre nos da, hay que aprender bien a cosechar Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Ay, y a las quinceañeras, un beso Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Concha, que cuerpa, que cuerpa Llévale en tu sonrisa, llévale aquel hermoso palpitar Que yo le entregué Cuéntale, que yo la quiero de verdad En tu sonrisa llevarás una ilusión Ay, como la quiero, que no la puedo nunca olvidar Ay, si ella me quisiera y me respondiera con libertad Música Llévale en tu sonrisa, llévale aquel hermoso palpitar Que yo le entregué, que yo le entregué Cuéntale, que yo la quiero de verdad En tu sonrisa, que yo le entregué, que yo le entregué Ay, cuánto la quiero, que yo le entregué Ay, cuánto la quiero, que me desespero ya sin su amor Ay, si ella me quisiera y me respondiera con libertad Llamada para ti, mi amor Supongo, supongo que sabrás de quién Él dice que estará impaciente en el lugar de siempre Cuando te enlaces Me dice que le cuentas tú, que soy como tu hermano No hubiera derramado en ti tanto cariño en vano No olvides empacar tus cosas, guarda entre tus ropas tu cariño y un pie Música Música Ya no vale lo que digas, vete no te quiero ver Música No me toques, no me digas nada, tú sabrás por qué Con lo rápido que pasa el tiempo casi dan a seis Párate a ti, de mi parte dale un fuerte abrazo y este anillo a él Cuando vivas con tu nuevo amante te visitaré Gritaremos porque el rey ha muerto, porque viva el rey Llamada para ti mi amor, supongo que sabrás de quién Él dice que estará impaciente en el lugar de siempre cuando deslaces Párate a ti, ya no vale lo que digas, vete no te quiero ver No me toques, no me digas nada, tú sabrás por qué Con lo rápido que pasa el tiempo casi dan a seis Párate a ti, de mi parte dale un fuerte abrazo y este anillo a él Cuando vivas con tu nuevo amante te visitaré Gritaremos porque el rey ha muerto, porque viva el rey Gritaremos porque el rey ha muerto, porque viva el rey ha muerto Quiero pedirte perdón por todo lo que te he hecho Es que tú estabas muy lejos y yo muy desesperado Vengo a rogarte mi amor, me perdones lo pasado Sabes muy bien que te quiero, de ti estoy enamorado Listo amor, no quiero volverlo a hacer No te separes de mí, no me dejes otra vez Quiero hallar una explicación mejor Para que no estés sin duda de lo que me sucedió Música Música El perdón es lo mejor para los seres que se aman Lo primero es el amor, que es la gran felicidad Listo amor, no quiero volverlo a hacer No te separes de mí, no me dejes otra vez Quiero hallar una explicación mejor Para que no estés sin duda de lo que me sucedió Música Y se quedó solo el señor Música Ven con herencia maestro Música 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 Jamie, cuando te vi, palpito mi corazón Música 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 Sentí cuando te vi, aquí muy dentro de mi alma Música 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 Si tu corazón ya siente cariño por otro amor Música Dímelo, dímelo pronto para arrancarte del corazón Música Pero si tus sentimientos se sienten libres de otra pasión Música Quisiera conquistar tu alma para dar calma a mi corazón Música Música Dímelo, 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 dímelo y dímelo, 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 dímelo... ¡Suscríbete al canal! 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 No basta una vida para amarte más Ligado estoy a tu corazón Es eterno el amor entre tú y yo Amarte más, amarte más No basta una vida para amarte más Ligado estoy a tu corazón Es eterno el amor entre tú y yo Amarte más Te tuve, te perdí, pues ya mi modo Sabía que algún día iba a pasar Las cosas que me diste cada día Aquí en mi corazón siempre estarán Al partir Dejaste en mi alma tus recuerdos Recuerdos que aunque quiera Yo arrancarlos no podré Jamás te olvidaré Si quieres regresar Regresa vida Recuerda que esperando estaré Porque cuando se quiere Como lo hice Aquí en mi corazón siempre estarás Amar a partir Amar a partir Dejaste en mi alma tus recuerdos Recuerdos que aunque quiera Yo arrancarlos no podré Jamás, jamás te olvidaré 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 No puedo creer que tú te quieras así No puedo creer que me dejes solo así No quiero pensar que mi amor se quiera ir No quiero pensar que te vas, te vas, te vas Si alguna ruta te vas, no estaré contigo Ya no quiero sufrir, no quiero vivir sin ti Ya no voy a soñar, me voy a ir contigo Y me voy a perder en la invencidad del cielo No quiero pensar que mi amor se quiera ir No quiero pensar que te vas, te vas, te vas Si alguna luna te vas, yo estaré contigo Ya no quiero sufrir, no quiero vivir sin ti Ya no voy a soñar, me voy a ir contigo Y me voy a perder en la invencidad del cielo Y me voy a perder en la invencidad del cielo Y me voy a perder en la invencidad del cielo Y me voy a perder en la invencidad del cielo Y me voy a perder en el cielo